El empresario Miguel Alemán McNanny, en alianza con el grupo Multimedios Gato Grande Productions, adquirió la participación de Grupo Televisa en la cadena Radiopolis. Se trata de un grupo con seis estaciones de radio en la Ciudad de México y una cadena de alcance nacional en toda la República, además de la emisora más escuchada en toda la capital, la Que Buena 92.9 FM. Grupo Televisa halló comprador para su 50% de participación por 1.248 millones de pesos, luego de un año de haber puesto a la venta esos activos, que suponen la operación directa de las 17 emisoras y los tratos comerciales con 130 estaciones afiliadas en el interior de la República. Entre las señales que ahora dejan de pertenecer a Televisa se encuentra la emblemática XEW900DAM, que operaba desde 1930, y la estación grupera antes referida, con un promedio de 301.000 radioescuchas por las mañanas. La compra-venta queda sujeta al cumplimiento de condiciones habituales del cierre. Se circunscribe solamente a la participación de Televisa en la cadena Radiopolis. El grupo español Prisa, dueño del periódico El País, mantiene desde el año 2002 la tenencia del otro 50% del grupo radiodifusor. Con información de Nicolás Leos, El Economista Televisión.